Perdón amiga, se me cortó. Dices que tú sí pudiste consultar. ¿Cuáles son los datos que tengo que llenar? Es que los estoy leyendo. Estoy en un módulo de consulta. Ahí está. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero me dicen que si no estoy de acuerdo no lo puedo llenar y luego me dicen que sí. Viene el nombre, mi clave de lector y mi firma. Esto está bien amañado. Ay ese cacas. Bueno pues, ¿dónde tú lo hiciste? ¿Por qué no? Estoy aquí en Cuauhtitlán. Y no, entonces no, mira. Hasta está con folio y todo el asunto, pero entonces ¿cómo van a saber si el pueblo dice sí o el pueblo dice no? La cuarta no es del INE. Ahí dice módulo de la 4T. Firma aquí con tu credencial de lector. ¿Y dónde está? ¿Este documento pertenece al INE? ¿El INE está haciendo estas encuestas? Entonces esa lona no es de esto. Sí. Sí, entonces me dice usted que es del INE. No, no, es una, una, si quiere, si quiere, si gusta. Van a tener los datos de toda la ciudadanía, de su credencial y su firma, pero no, no es como tal encuesta. Sí. Bueno pues, muchas gracias. Usted no tiene la culpa, pero es una tomada de pelo para el pueblo. Es una hoja donde están todos los datos de los ciudadanos con la credencial de lector, obviamente un distractor más de nuestro querido presidente. No hay como encuesta como tal.